tengo este retal de viscosa en realidad compré dos porque están en la sexta de los retales súper baratos y no se podían quedar atrás es monísimo y creo que para un top de asillas de tirantes finos va a quedar muy bien miden 45 por un metro siendo el metro el hilo porque tengo aquí el orillo entonces vamos a hacer unas camisetas de tirantes de sillas y la gracia es que van a tener doble silla para ponerles algo quédense que el patrón va a estar interesante también porque vamos a hacer vistas para que quede todo sin costura y al final del vídeo como siempre les digo lo que tarden a hacerlo lo que me costó la tela y dificultades cosas que habría hecho diferente voy a necesitar la medida de la mitad del contorno de pecho el alto de pecho a cadera y la mitad de la distancia entre pecho para trazar el escote así como la longitud de los tirantes para poder trazar el patrón medidas para que puedan recrearlo en casa fácilmente yo les voy a dar las medidas que me voy a coger yo y ustedes así pueden hacerlo también entonces voy a necesitar el contorno de pecho que en mi caso son 85 así que apunto ahí la mitad voy a necesitar el alto por encima del pecho hasta donde quiera que llegue en mi caso al hueso de la cadera que son en mi caso 34 centímetros y voy a descontar desde donde cogí la medida hasta el punto más alto del pecho los 4 centímetros esos para darle la caída darle el escote entonces esos 4 centímetros va a tener en el escote de menos y también en la espalda así que la espalda en realidad es un panel de 30 centímetros de alto en mi caso y las tiras para las tiras se tienen que coger desde donde cogieron la última medida desde el alto del pecho hasta detrás que puede ser desde donde por ejemplo les cae el sujetador o un poquito más arriba si quieren que quede más cómodo en mi caso 34 centímetros y para calcular dónde hacer el escote y dónde dibujarlo necesitamos saber la medida entre pecho y pecho en mi caso son 20 centímetros y así podemos doblar el patrón y calcular a qué distancia queremos ese escote este sería el frente todavía sin un escote entonces ahora lo que voy a hacer es doblar a la mitad para calcularlo bien como había dicho que son 20 centímetros la distancia entre pecho y pecho voy a calcular desde el centro 10 centímetros y ahí empezaré a dibujar en el centro del escote voy a bajar los 4 y también en el extremo y ahora ya puedo dibujar esta forma y para la parte de atrás no hace falta trazar patrón porque va a ser el mismo sin esta zona es decir de los 30 hacia abajo y como el patrón lleva vistas podemos incluso seguir utilizando nuestra misma hojita de patrones simplemente marcando otros 5 centímetros por debajo para formar la vista no hay que recortar nada más así arramos papel déjenme en comentarios si ustedes suelen ahorrar papel así de esta manera y a lo mejor si se puede utilizar el mismo papel para varios patrones y este es mi patrón este sería el panel del frente todo entero después tengo una marca donde voy a cortar después puedo doblar y este sería mi panel de la espalda y después tengo una segunda marca que pone vistas entonces una vez doblado por aquí este sería el panel que voy a recortar para vistas y lo mismo nos sirve para vistas del frente y para vistas de la espalda y tengo también un poco de elástico que a lo mejor puede que le añada la espalda según vea lo suelto que está con los patrones cortados voy a empezar por los tirantes doblando los dos veces a lo largo para coserlos el cuerpo ha cosido cara sobre cara y las vistas del mismo modo para ponerlas uno dentro de otro y coser con los tirantes en medio y 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 panel delantero del frente con su vista, el panel de la espalda con su vista y las cuatro tiritas que las hice de simplemente dos centímetros para que me queden muy muy finitas. Así que voy a empezar a prepararlas doblando las dos veces hacia adentro. Tengo la máquina enhebrada con un poliéster fucsia y una aguja para tejidos finos. Voy a empezar cosiendo frente y espalda por las costuras laterales. Y como está todo cortado con tijera de zig zag, no le voy a hacer nada más. No creo que se deshilache ni que tenga problemas. Y ahora las vistas. Las vistas también van cosidas cara sobre cara por las costuras laterales. Estuve debatiendo si coser primero frente con su vista y después espalda con su vista por el hecho de que tengo que meter los tirantes. Pero tenía dudas. Ustedes lo harían así. Yo creo que primero se cosen los cuerpos y después las vistas. Pero no me pareció mala idea. Y a la hora de coser las vistas hay que meter los tirantes en medio. No hacia arriba como te los pones, sino hacia abajo para que quede la costura oculta. Entonces con cuidado voy a hacer esto. Voy a coser solo la parte del frente y después coso la parte de atrás. Vamos por ver. Gracias por ver el video. Y la de la espalda la voy a colocar a la misma distancia que la del frente, teniendo en cuenta y midiendo que tengo los laterales igual. Y ya tengo esto. Las vistas quedan súper bonitas. Son estos trozos de tela que evitan que se vean costuras por fuera, quedan ideales. Lo que pasa es que hay que hacerles un refuerzo. ¿Dónde? Por dentro. Hacia adentro, cogiendo la parte de la costura que acabamos de hacer junto con la vista. Para que se asienten y queden con más cuerpo. Yo he decidido no entretelar estas al ser un top de verano, pero las vistas se deberían entretelar. Y ya lo último es un vuelto. Un vuelto doble también de medio centímetro, escondiendo todas estas hebritas que puedan surgir. La verdad es que no tengo quejas ninguno. Es un tejido súper agradable con el que trabajar y el resultado es muy bueno. Creo que a lo mejor en el diseño me habría gustado que las asillas quedaran y los picos también como un poco más separadas. Y es verdad otra cosa que esta tela no cede. Entonces a la hora de ponértelo tienes que hacer juego de hombros. A María Antonieta no le entra. Por eso mismo. Entonces a lo mejor un centímetro más sí ayuda para ponértelo. Pero después también es verdad que me quedaría suelta de pecho seguro. Y así la verdad es que quedó ideal. Teniendo en cuenta que tras el patrón y todo he tardado unas dos horitas en hacerlo. Y la tela me costó, esto fue un regalo, a un euro cada trozo. ¿Para qué podría servir el segundo? Pues no lo tengo claro. No sé si porque para faldita no me da. Pero cogido porque me parece una oportunidad. Y pueden servir incluso también para forros de bolso, hacer cojines, etc. No dejen estas oportunidades atrás. Cuéntenme en comentarios qué les ha parecido, si se van a hacer alguna. Si tienen alguna tela parecida, si habrían cosido las vistas de manera diferente. Y no se olviden de suscribirse que subo dos vídeos semanales y así no se pierden nada. Y les dejo por aquí una lista de reproducción de cosas que he hecho trazando mi propio patrón. Y así se animan a hacerse algo. Chao.